Jala y te vaya bien, que no te hagan sufrir Como dicen, la vida es agridulce y Roberto Tapia a través de hasta la miel amarga cuenta su dolor por el sonido del mariachi una decisión que llevó su tiempo Me atreví a hacer algo de mariachi porque ya tenía ganas muchas ganas pero no me atrevía Me preparé muy bien para este proyecto agarré a la persona indicada para los arreglos musicales Roberto hizo su carrera como corridero y hasta le cantó al capo más famoso de los últimos tiempos Yo fui a cantar, yo no me dedico a nada de eso yo no me interesa el tipo de negocio pero bueno, me tocó ir a cantar ahí y a mí siempre me trató muy bien entonces me quedo con esa parte, con esa experiencia el buen trato que me dio y lo demás pues ahora sí que si tuvo algo que, tiene algo que pagar bueno, no, 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 son decisiones de él y ahí yo emalé y por el momento, ni siquiera ha ocurrido sobre la sentencia del chapo Guzman Sí lo he pensado pero no está como que dentro de mis planes ahorita, ahorita, ahorita en este momento Roberto también se refirió a las graves acusaciones de violación que enfrenta su ex manager Freddy Pérez Me enteré por las noticias lo que ocurrió y bueno, ¿qué te puedo decir? Si tuvimos en una realidad problemas, él y yo, pero bueno, ahora sí que con lo que está pasando, pues ¿qué te puedo decir? Además de aclarar no tener contacto con quien había manejado su carrera, Roberto se mostró desilusionado con Freddy Pérez, a quien acusa de haberle robado. Yo fui una persona muy honesta con él, él lo sabe, su familia lo sabe, lo ayudé mucho y bueno, no correspondió de la misma manera. La nueva producción de Roberto Tapia sale a la venta este viernes. Jessica Maldonado, Telemundo.